¡Suscríbete al canal! 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 por conocer más acerca de mi marca, ya sabía que era una excelente marca, sin embargo no la había volteado a ver con la grandeza que se merece, con esta gran visión que se merece nuestra marca de cosméticos y entonces cuando empieza esta sensación de búsqueda, de querer conocer más, de empezar a desarrollar mi negocio con la marca, pues empiezo a encontrarme con cosas maravillosas, una de ellas, la primera es la filosofía que tiene nuestra marca, imagínate que nos llamamos Se Tu porque nuestra marca nos invita a ser nosotros mismos, Se Tu mismo, entonces debemos conservar nuestra esencia, nos vamos transformando, vamos siendo mejores personas, mejores empresas, pero conservando nuestra esencia, entonces en este sector es bienvenido como eres, luego veo que tenemos una directora extraordinaria, Kelly y su equipo de trabajo que son gente que está trabajando constantemente con una visión muy amplia, con toda la intención de llevarnos a niveles más altos internacionales, imagínate que tenemos 4 años pero ya tenemos presencia en 15 países, 4 años, imagínate como vamos a estar en unos añitos, Tenemos un portafolio super amplio, super amplio con el cual podemos trabajar, en el mismo portafolio tenemos 4 categorías, la capilar, la facial, la cosmética, la corporal, nos podemos dedicar a la que queramos, es más, yo lo hago con las 4, distribuyo champús, mi cosmética, las cremas faciales, las corporales, porque quiero decirte algo, todo esto hace parte de la vida, utilizamos la cosmética, entendiendo la cosmética, no solamente como el maquillaje, sino los productos que utilizamos para nosotros, los productos que utilizamos para nosotros, desde que nacemos hasta que nos morimos, entonces tienes un portafolio enorme, tenemos una plataforma de negocio única, tenemos algo que es cliente admirable, imagínate que tú puedes tener clientes desde, yo tengo clientes desde aquí, desde Cali, desde mi país, en Chile, en España, en Estados Unidos, a través de mi celular, a través de esto que está moviéndose de una manera súper rápida, también puedes tener tus socios en otros países, tienes, tenemos una plataforma, pero no solamente esto amigos, tenemos también nuestros talleres, les voy a confesar, yo no tengo, no tenía ni idea de maquillarme, nada, lo básico como se los comenté al comienzo de la presentación de mi charla, pero yo quiero que vean mi maquillaje, y todo esto lo he aprendido a los tutoriales, que Kenia y su equipo de trabajo preparan para nosotros a través de Say2, entonces de los masterclass, de los tutoriales, y porque además a tu equipo de trabajo se van sumando también profesionales de la belleza, entonces hay maquilladoras, gente que ya empezó a ver a Say2 con esto que les acabo de mencionar, con esta grandeza maravillosa de lo que es, entonces pues quiero que vean, yo misma me maquillé el día de hoy, quería contarles, no soy profesional en la cosmética, soy mamá, soy empresaria, soy esposa, pero el deseo de querer mejorar te va llevando a aprender cosas nuevas, entonces así es como arranco, entonces imagínate esto, cuando tú ves a Say2 con todo lo que les acabo de mencionar, con esta grandeza, semejante empresa, y ojo con lo que te quiero decir, atención a esto, con una empresa que tiene un respaldo de un monstruo grandísimo llamado OmniLife, con una empresa que tiene 30 años en el mercado, con un nombre increíble, con un muy buen nombre en el mercado, en la industria, porque quien conoce OmniLife y de su calidad, solamente cosas buenas pueden mencionar, y eso es lo que estamos haciendo en el sector ahora mismo, construyendo nuestro nombre, haciendo de esta empresa lo que es, una gran oportunidad económica, donde aquí hay entrada para todo el que lo quiera hacer, no necesitamos ser, como les mencionaba, nada relacionado con la belleza, solamente un deseo ardiente, un gran deseo de crecer, una gran, no necesidad, sino un gran deseo de que tú digas, yo quiero algo diferente para mi vida, no quiero estar igual, entonces así es como arranca, y para resumirte lo que te acabo de mencionar, pues tenemos una súper empresa, con una filosofía maravillosa, quédate con esto, que para mí es fundamental, y yo le hago mucho énfasis a la gente en esto, imagínate una empresa que te permite ser tú misma, donde eres bienvenido como eres, una directora maravillosa, con un equipo de trabajo que todo el tiempo está creciendo, buscando qué más nos da, innovando nuestros productos, buscando crecer en más países, es una plataforma de negocio única, porque es única, ¿sí? Todo esto a ti te tiene que dar la confianza, para que tú puedas decir, hay un negocio maravilloso con Seitu, además también te quiero decir algo, la industria de la cosmética cada vez va en crecimiento, todos los días estamos creciendo en la industria de la cosmética, y Seitu está ahí a la vanguardia, estamos hoy en día entre las empresas más renombradas de la cosmética, precisamente por todo lo que te acabo de mencionar, pero también podemos hacer un plan carrera con Seitu, ¿y qué tenemos que hacer? Si ya eres parte de la compañía, exactamente lo mismo que hacemos con OmniLife, nuestros cinco pasos, usar, recomendar, ¿sí? Hacer la venta de nuestros productos, la reventa de ellos, ganar dinero a diario, construir nuestro equipo de trabajo, y esto de construir nuestro equipo de trabajo es grandioso, porque es pasar esta oportunidad que llegó a tu vida a otras personas, es enseñarle a otras personas cómo ganas dinero todos los días, cómo ganas cinco dólares, diez dólares, cincuenta dólares, cómo a medida que va pasando el tiempo vas desarrollando esas habilidades con las que ya vienes, ¿sí? Y que lo mejor de todo es que tienes un equipo de trabajo que le interesa que te vaya bien, porque en Seitu, como en OmniLife, es un negocio ganar a ganar, si a ti te va bien, a nosotros nos va bien, entonces eso es lindísimo. ¿Cómo consolidar un cheque que nos permita cumplir nuestros sueños, esos deseos que tenemos? Yo te puedo decir de corazón que yo no soy hoy en día ni la mitad de la mujer que yo llegué cuando entré a esta compañía, ¿sí? Me he mejorado mi salud, pero también he mejorado mucho en mi aspecto físico, pero sobre todo he aprendido a quererme, a aceptarme, eso que estoy haciendo el día de hoy, pues anteriormente creo que no lo hubiera hecho porque me hubiera dado mucho susto, pero con todo y susto hoy en día dije, por supuesto que sí, porque eso que estoy viviendo, eso que a mí me está pasando, el poder ser mamá presente con la tranquilidad económica, de poder viajar por el mundo con mi esposo y con mi hija, también muchas personas lo tienen que conocer, no solamente mujeres, también hombres lo pueden desarrollar. De hecho, creería que los hombres son buenísimos para desarrollar este negocio porque no necesitan hablar mucho, simplemente ustedes abren la cosmetiquera, ¿sí? tengan sus productos, abren adelante de una mujer o de muchas mujeres y ustedes quédense calladitos que nosotros ya sabemos para qué sirve cada producto. Entonces, así es como funcionamos en Say2, tenemos un plan carrera que nos permite llegar a los niveles más altos de la compañía, del nivel diamante hacia arriba y tú lo puedes lograr a través de solamente nuestra marca, si así lo quisieras, pero si eres, si estás empezando a abrir tu visión, tú dices, pero a ver, tengo dos portafolios que es nutrición, como lo decía ahorita Diego, es nutrición y es Say2, ¿por qué la una y la otra? ¿por qué no las dos? Si hay gente que solamente le puede interesar nutrición, hay gente que le puede interesar la belleza, pero también hay personas que le puede interesar las dos. Ahora, si tú haces parte de la compañía como ya lo haces, pues imagínate comprar tus productos con descuento que hagan parte de tu canasta familiar, ¿sí? Te dan puntos, todo lo que mencioné ahorita, pero yo quiero en ese momento, Kenia, si estás allí conmigo, decirles que para esta parte de poder aprender a las ventas, del cómo a cómo, del día a día, de cómo vender, de cómo generar estas ganancias diarias que nos permitan cubrir nuestras necesidades básicas, de hacer, de ganar dinero para cubrir nuestras necesidades, la luz, el abierto, el agua, no sé, todo aquello que tú necesites, ¿sí? Nos va a acompañar una mujer maravillosa, una mujer extraordinaria, llamada Cristina, se llama Cristina, es nivel oro suprim en la compañía, es de México, y ella nos va a poder contar todo acerca de cómo gana dinero todos los días a través de la venta del producto. Pero no solamente queda ahí, viene otro compañero extraordinario que se llama Eden, que nos va a contar cómo está haciendo crecer su organización todos los días, ingresa gente a la compañía, es impresionante, y nos va a contar el cómo, el detalle, sus estrategias, cómo lo han logrado, y viene otra parte lindísima, ya sabemos, nos van a contar cómo ganar dinero todos los días, nos van a contar cómo hacer crecer nuestro equipo de trabajo a nivel nacional e internacional, pero viene esta otra parte que es ayudarnos a consolidar, ¿sí? Esto es lo que es esta formación de equipo, esta construcción que estamos haciendo, que es lo que nos va a permitir a ti y a mí, a futuro, cumplir con estos sueños que queremos y poder llegar a esta libertad financiera tan anhelada. ¿Qué es esta libertad financiera? Quiero decirte, es cuando el dinero deja de preocuparte porque sabes que está allí y que llega a tu vida como resultado de un trabajo, de ayudar y de servir a más personas. Por eso en Say To Only Life el compromiso es, si tú decides entrar o ya estás dentro de la compañía, ¿sí? Nosotros nos comprometemos a enseñarte, a duplicar todo lo que salgas, pero tu compromiso es que tú de verdad quieras crecer, que de verdad tú quieras cambiar tu vida y que tú te concentres de tal manera en hacer todo lo que tus líderes te dicen. Porque como te lo decía ahorita, la intención es que si tú creces, nosotros crecemos. Es un negocio lindísimo porque es un negocio gana-gana. Entonces, esto es lo que me ha sucedido, así es como me he venido desarrollando en Say Tooth, cuando ya descubrí la posibilidad de que de verdad, ay, esto es un gran negocio, esto yo lo puedo desarrollar. Empezó en mí este interés de querer saber un poco más acerca de la belleza. Entonces, empezó una autoeducación, que esto es importante. Empecé a hacer pequeños cursos de lo que es la cosmética, pequeños cursos de lo que es las rutinas faciales, pequeños cursos de lo que es la piel, porque la importancia de cuidarnos. Entonces, empecé a generar este autoconocimiento, esta autoeducación para poder llevar mi línea a otros niveles. Entonces, sobre todo, lo más importante, conocer, conocer cada producto de nuestra compañía, utilizarlo, que seamos congruentes con ellos. Así que si tú abres tu cosmetiquera, mira lo que puede pasar solamente con que tú abres tu cosmetiquera y de ella saques un brillo y lo empiezas a aplicar delante de tus amigas, delante de donde estés. Pues que la gente inevitablemente te va a preguntar. Y no estás vendiendo, estás compartiendo. Yo recuerdo mucho que cuando empecé mi negocio con OmniLife, pues como les mencionaba ahorita, yo no tenía ni idea que era nutrición, ni vitaminas, ni la mala alimentación, nada de eso. Yo solo sabía que me tomaba el producto y me sentía súper bien. Y eso fue lo que, y es lo que he venido haciendo con Say2. Utilizo mis productos, lo siento y empiezo a compartir con la gente y estoy experimentando y creando ideas para ayudar a mi equipo a crecer. Entonces, pues esto es lo que ha sucedido y yo sé que ahorita viene una gran compañera, como les mencionaba, Cristina, que nos va a compartir cómo ganar dinero todos los días y cómo ella lo hace con su equipo de trabajo, el cómo, el detalle. Eso que nos interesa saber muchísimo. Antes de Cristina, te vamos a interrogar acá entre Ken y yo. Te vamos a atrapar aquí. Te vamos a atrapar un rato. Oye, Pati, pues es muy interesante que, por supuesto, tú entraste y manejabas muy bien la línea nutricional donde siempre se han destacado tú y Leo. Y poco a poco empezaste a darte cuenta la oportunidad de negocio que había en una línea cosmética a tal punto que hoy ya eres una casi mujer diamante Say2. Y yo te quería preguntar si es que visualizas a más la formación de diamantes nuevas de pura cosmética en tu organización. ¿Cuál es tu visión de la cosmética en tu organización? ¿Cómo la están promoviendo? ¿Cómo hablas de lo que puede pasar a tu gente? ¿Y qué es lo que visualizas de Say2 en tu organización? Qué bonita pregunta, Diego, porque por supuesto que lo veo como una gran oportunidad y la promovemos muchísimo como un gran negocio. Yo tengo la convicción de que una mujer o un caballero se pueda hacer diamante solamente con Say2 si así lo quisiera, ¿verdad? Porque la industria de la cosmética está creciendo de una manera impresionante. Además Say2, como lo mencionaba ahorita, está rompiendo récord por su calidad en un solo producto de nuestra compañía. Va a encontrar características, todas las características de un producto de altísima calidad. Entonces, además lo que les mencionaba ahorita, la cosmética, ¿sí? Los productos de uso personal siempre nos van a acompañar. ¿Quién no utiliza en su casa shampoo? ¿Quién no utiliza una crema reparadora? ¿Quién no utiliza una crema facial? ¿Una crema corporal? ¿Quién no utiliza? Así está, un labial. Entonces, la tendencia que hay, ¿sí? Yo lo veo en todas las casas, así como vemos OmniLife, en todas las casas, en todas las alacenas. Yo veo a Say2 en todos los baños y en todas las cosmetiqueras de las mujeres y de los hombres. Así veo a Say2 a este nivel. Entonces, sí, para mí, para Patricia Monroy y lo que le transmitimos al equipo de trabajo es que hay una gran oportunidad económica con nuestra marca. Pues sí, además yo creo que hablando de menudeo también, es de alguna forma muy importante el hecho de la cosmética, ¿no? Creo que puedes llegar a gente nueva a través de simplemente usar un labial. Creo que en este mundo las mujeres siempre están como a la expectativa de ver que tiene otra en la bolsa, en la cartera. Y de alguna forma el desplazamiento de producto que hablábamos de este menudeo puede llegar más sencillo a más personas. Desde mi punto de vista, como una especie de llave o una forma de abrir más puertas con la cosmética. No sé, Kenia, ¿qué opinas? No, de acuerdísimo. Y esta facilidad que tú dices, y creo que viene muy, hace mucho sentido el usar y compartir, a lo mejor de otra manera, o mi life, que compartes esta salud. Puedes compartir la belleza, como tú dices. Tú le ves el lipstick a alguien, tú le ves el rímel a alguien, o alguien llega con la emoción de que el rímel le abrió la pestaña y se le ven los ojos increíbles. Y eso es más fácil de compartir, puede que la gente tenga más apertura a probar un labial y de ahí empezar esta historia, ¿no? Creo que está padrísimo. Y verte también, Pati, a ti, que dices, no es para maquillistas profesional, no es que tengas que saber todo desde el A a la Z del maquillaje, pero simplemente sentirte bien, verte bien. Y ese balance entre los dos, pues realmente da los resultados y además sientes la transformación y esa seguridad de que puedes hacerlo con muchísimas personas más. Así que, pues, muy, muy padre. Y hay muchos hombres que hacen negocio con Zaytú, ¿no? Muchos. Sí, sí. Oye, Leo, ¿qué usa? Muchos hombres que se han dado... Sí. Leo utiliza, Leo tiene en su baño el suero, la gel, el shampoo, por supuesto, la espuma, el contorno de ojos, el suero contorno de ojos, su crema de días, su bloqueador, para que te des cuenta. Además que, Diego, aquí hay una gran... Es que Zaytú es maravilloso, o sea, es que es una gran oportunidad económica. Tenemos que abrir los ojos a esto. La gente joven, los milenios que vienen, ¿sí? No quieren envejecer. Imagínate, mi sobrina tiene 23 años y ya se aplica a otros. Y yo le decía, ¿pero por qué te aplicas a esta votos? Y me decía, tía, porque es que la gente no queremos envejecer. Entonces yo decía, eso, este dato que me dio, yo dije, ¿qué? O sea, de verdad que entramos, tenemos que entrar a educar a que la... No tanto educar a que la gente que viene conozca nuestra marca, que le va a ayudar a esta prevención que quieren acerca del envejecimiento. No solamente eso, imagínate, tenemos dos mercados por atender que están así, abiertos. Uno de ellos es la gente que ya se cuida, que tiene la educación de cuidarse, de limpiar su rostro de día y de noche, hidratarlo, todo eso. Pero también está este otro mercado, ¿sí? Que es la gente que nunca en su vida ha utilizado una crema, que no tiene la educación. Entonces cuando hacemos el trabajo de que pruebe nuestra espuma, que pruebe nuestra limpiadora, la sensación que le da, eso para nosotros ya es una puerta de entrada, ¿sí? Entonces ya es una manera que le ayudemos a esta persona que diga, tú también puedes hacer este negocio, tú también te puedes sentir así todos los días. Entonces, la belleza, concepto está ahí a flor de piel. Podríamos alcanzar niveles el que quisiéramos solamente con la cosmética, pero contamos con la gran bendición, ¿sí? De que nuestra compañía tiene dos portafolios para que trabajemos, salud y belleza. ¿Y por qué irse por uno por el otro cuando podemos hacer los dos? Además, lo que es cierto, mire mi amiga, mi amiga, y hoy en día, de hecho, mi amiga es cliente de la belleza, aún no se toma ni un solo producto de Unilife, pero sí le, sigue con la gastritis, por supuesto, pero sigue, sí le encanta este todo el labial, los polvos, la base. Entonces, para mí es una gran oportunidad. Seitu, yo digo que es una bendición y cuando lo vemos así de la grandeza que es, la marca que es, pues empezamos a generar este respeto y este sentimiento hacia ella y le empezamos a mostrar cómo es, con esta grandeza que es, Seitu. Por lo que significa nada más su nombre, imagínate. O sea, una marca que te dice, sé tú misma, te invita a que vengas y que seas tú misma, que conserves tu esencia, te vas a ir transformando. Es inevitable el hecho de que te empieces a ver mejor, a sentir mejor, igual que con nuestra nutrición. Órale, Patti, pues está padrísimo lo que nos dices. Gracias. Me quedo con algo de, como esto que dijiste, el no también es válido y la gente te puede decir no y no quiere decir que tienes que romper una amistad. Hay que encontrar el momento. Seguramente en algún momento te va a buscar por algo y ahí vas a estar listo para ofrecerle y ayudarle con la necesidad que tiene. Hay que respetar los momentos de la gente también. Muy importante. Muchas gracias, Patti. Claro. Gracias. Perdón. No, Diego, ¿y sabes qué? Para terminar, para terminarte, ¿sabes a mí qué me ayudó a aceptar el no como respuesta? Es que yo también le he dicho no. Entonces digo, ¿por qué el otro no puede decir no? Si yo también le he dicho no a muchas cosas. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Kenia, no. Gracias a ti, gracias a ti, Diego. Gracias a ti, Kenia. No, yo no tomo un no como respuesta. De Diego no se puede. Gracias, Patti. Un abrazo. Muchas gracias por todo. Gracias, Patti. 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 Gracias.